¡Súper Nico, bienvenido! ¿Qué pasó? Ah, vengase pa' acá, Súper Nico, vengase pa' acá. Muchas gracias por ese cajeo de puntitos, compadre. Espero que se la pase muy, muy bien acá con nosotros, ¿eh? Que se la pase muy, muy bien. No puedo evitar lo de Bellito, sino que sea... Que sea unos divertidos excitantes. Uy, mira, podemos hacer uno... uno así, ¿eh? Más adelante me voy a... me voy a inventar uno así, ¿eh? Ok, ¿quiere que le ayude a salir? Se me ayuda, estoy un tantito de frijoles, lo prometo. ¿Liberar una bombompa para tener frijoles? ¿O no liberarla y no tener frijoles? Pues mira, mi abuelo decía... Que si no hay frijoles no hay pedo, así que... Pues no. ¡Oh, no! ¡Ay, maldito seas, post malón! ¿Por qué no me dejas salir? ¡Se me van a quemar por tu culpa! Entonces, ¿para qué me haces elegir, güey? Venga, ya, te ayudo, hombre. Te ayudo a salir, güey. ¡Ah, excelente! ¡Vamos a ser muy buenos amigos! Ok. Bueno, vamos entonces. Pues bueno. Y Bombet se ha unido al equipo. Bombet logró salir y luego explotó. ¿Qué, por qué explotó? Pues porque se acercó a los frijoles y se le prendió la mecha. Murió y nadie le hizo un... ¿Cómo se le dice? Eh... Nadie le hizo un altar. Ya, hombre. Ok. No, no es cierto. Se me olvidó. ¿Cómo se le dice? Este... Bueno, la reunión es esta, pues ya. Logro salir y explotó. Vamos por los frijoles. Venga, pues. ¿Cómo quieren esos frijoles? Trecharros, puercos, a la brava, no sé. A ver, déjame pensar cómo salir de aquí. ¡Eh! ¡Ándale! Funeral, funeral. Eso, madre. Ahora que me acuerdo. También había dejado las salchichas quemándose. Mi especialidad es quemar salchichas. ¡Oh! Recibí demasiada info. Muchas gracias. Ay, no puede ser. No quiero, no quiero. No quiero, momen. No quiero, en serio. No quiero. Mira, aquí parece haber un agujero. A lo mejor si tienes un cerillo me puede hacer explotar, pero... Estoy enferma. No creo que sirva. Igual las cosas funcionan. A ver, a ver, a ver. Y murió. Ya, lo siento. Se acabó. ¿Qué no? ¿Viste eso? Yo puedo jurar que vi confeti por ahí como cuando lo ponen en las fiestas. ¿Eh? ¡Oh! ¡El hoyo se hizo más grande! Supongo que ya podemos salir, entonces. Vamos rápido, que se me queman los frijoles. ¡Ay, la salchita también! Ok. Bueno, ya apresuramos los decoros. Ah, pues, cállate, pues. A ver, Bombet gasta muchos flower points, así que... No sé. No sé. Gracias por el estiramiento. Ahí estamos. A ver, SuperNico canjeó un... Un... Un ASMR que dice... Se me queman las salchichas. Se me queman las salchichas, hermanito. Ok. Los videos para YouTube deberían titularse... Rescato a una bomba waifu y termina mal con resultados. Estaría bien, ¿eh? Pero en realidad los dejo así, tal cual. Para que sea una sorpresa para quien no haya estado en el directo. Que se lleve la sorpresa. Ay, perdón. Estaríamos a tener que poner... Un minuto un excitante. Maldita Bombet, ahí. Oh, oh. ¿Qué fue ese ruido? ¡Ya les dije que no está permitido poner canciones de posbalón! Pero que yo no soy posbalón, güey. ¡Oh, es posbalón! ¡Me das tu autógrafo! ¡Que no soy! ¡Oh, no! ¡Entonces toma esto! ¡Qué agresivo! ¡Qué agresivo! ¡Oh, no! Son más de... Son más de dos bombas. Bueno, son dos bombas. ¿Cuál más de dos, güey? A ver. Creo que no vale tanto la pena, pero igual... Voy a hacer esto. Que Bombet le hago una tacleada. Ahí está, perfecto. Ahora los demás me van a atacar con uno. Ahí está, no me hacen nada. Perfecto. Vamos a ir despacito. Vamos a ir despacito. No, no. Aunque bueno, tengo el... Tengo un cubito para recargar energía. Pero no, espérate. Primero hay que deshacernos del Koopa. Porque es el que está estorbando en el camino. Esto es Paper Mario políticamente correcto. No, esto es políticamente... Ah, bueno. Puntos por la referencia. Bueno. Muy buena referencia. Muy buena referencia. Aunque esto tampoco es políticamente correcto. Aquí no estamos muy bien, el que digamos. Ok. Vamos a ir con una explosión. Ahí está. Perfecto. Y otra vez murió Bombet. Ok, no. ¿Cuántas veces va a morir Bombet en esta serie? Ahí estamos. Y que muera otra vez Bombet. ¡Wiii! ¡Pum! Y murieron. Aquí nadie juzga. Eso me agrada. Eso me agrada. Buenísima. Victoria para Post Malone. Oh, que diga Mario. Está perfecto. Vamos a continuar entonces. Ay, espérate. No, sí me voy a... Me voy a curar. No quiero quedarme así con... Con los Flower Points. Abajo, la verdad. No me quiero gastar todavía los... Los puntos de Flower. Yo creo que, como estamos, vamos a estar volviendo muy seguido aquí. Es lo más probable. Pero bueno. Ahí estamos. Perfecto. Bombet es la crilin de este juego. Tienes razón. Eso sí. Eso sí. Creo que podríamos poner un... Un Goku con la cara de Bombet. A eso le llamo un albur explosivo. Sí. Ok. Vamos a aprovechar la habilidad de... De Bombet. Ya saben, su especialidad. La especialidad de Bombet. Oye, cuando llegue alguien nuevo, ¿cómo lo vamos a poner en contexto? ¿Cómo lo vamos a poner en contexto cuando llegue alguien nuevo? Refound. Refound. Que me va a servir muchísimo para recaudar este dinero. Ya que... Pues en los directos no consigo mucho porque YouTube, pues... YouTube se pone muy... Pues ya lo vieron. Me quitó el video. Y si pones un sonido de... También podría ser. También podría ser. Muy buena idea. Ok. A ver, según yo... Me faltan... Como unas cuatro peleas, más o menos. No, no, no. Esta no la voy a hacer. O la tengo que hacer de a huevo. Ay, la tengo que hacer de a huevo. A ver. Es un Koopa volador, así que mejor Gumbario. Bien, lo tengo. Uf. No lo sé, pero... Tengo que improvisar. Ok. Ay, otra vez son dos bobombas, güey. Es en serio. A ver. Vamos a tumbar a este Koopa. Cientos. Gumbario, ya sabemos. ¡No! Me falló el Action Command. Fuck. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, si mal no recuerdo... A ver, voy a sacrificar un turno de Gumbario y voy a ver Tarot. Porque no recuerdo cuánto tiene. Tres de vida. Tienen tres de vida. Ok. Podría ser un Power Bounce... En cada uno. Si es que me sale, claro. ¡No! La regué. Bueno, ya da igual. Bueno, ya da igual. Ahí está. Bien, bien, bien. Me protegí bien. Me protegí bien. Ay, ¿qué hago, güey? A ver, un Power Jump, si lo hago bien. Ahí está. Adiós. Perfecto, 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 perfecto. Para explicar esto sería como... Había un huevo lleno de antrax. Entonces, por la... Muy buena referencia. Muy buena referencia. Aunque eso... Oh, no, ¿qué hice? Fuck. Ok, bueno, quita dos. No hay peda. Ok, yo creo que si decimos eso los vamos a confundir todavía más, güey. Ahí está. ¿Y mi llave? No. No. No me hagas eso. Yo vengo de allá atrás. Ah, claro, 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 claro. Ya, ya, ya me acordé, ya me acordé. Como ya tenemos a Bombet, podemos hacer esto. Ahí está. Ahí está. Pues ya, ya, ya me acordé, ya me acordé. Era obligatorio esa maldita pelea, maldita sea. Mira, lo bueno es que no salí tan perjudicado de esa pelea, lo bueno. Así que... Vamos para acá. De nuevo hay que subir. Esto va a ser muy tedioso, yo lo sé, pero... De eso a... A estar viendo cada game over. Que de bueno no hemos tenido problemas con eso. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Ok, sígueme a Bombet, que después... Cuando salgamos victoriosos quiero una buena parrillada. Y tú ya sabes de qué. Ok, no. Ahí está. ¿Ya me falta poco o qué? Ay, por Dios, perdón. Buena. ¡Pam, pam! ¡Escitante! Ahí está, bien. Y vamos con la última. Ahí está, bien. Entonces... Ya nos falta cada vez menos, cada vez menos. No es necesario esa pelea. No es necesario, no es necesario, no es necesario. Ok. Escapar de aquí va a ser el Pedro. Escapar de aquí va a ser el Pedro. No me ves, no me ves, no me ves. ¡Eso! ¡Woo! Ahí está. Na, na. No me veo. Un solo para CEO Javier. ¿Cómo andas, compadre? Bienvenido. Bienvenido al directo. Eh... Ah, ya, 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 ya. Ya vi, ya vi, ya vi, ya, 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 ya. Ok. Perfecto, ahí tenemos la última. Supongo yo, quiero recordar que es la última llave. Según yo, esta ya es la última llave que vamos a ver. Ahí estamos. Vamos, vamos, vamos. Barbado dice, si te ven los Koopa, toca correr como si te fueran a robar. Sí. Ok, sí, ya falta muy poquito. Ya falta muy, muy poquito. ¿Ah? ¡A la vencha, wey! ¡Ya levantaron mi cama! ¡Ahí viene el patrón! ¡Me van a bajar el sueldo! ¡Córranle, manito! ¡Córranle, manito! Ustedes vayan a resolver su pedo empresarial, yo me voy de aquí. Ok, a ver, quiero recordar que arriba hay una medalla, pero está resguarda por una bomba. Así que... ¡Maldita sea! ¿Qué nena? ¡No! ¡Fuck! ¡Ahorita voy a curar! ¡Ahorita voy a curar! ¡Sí me asusté, wey! ¡Sí me asusté, wey! ¡No manches! ¡Sí me asusté! ¡Ahí está, perfecto, wey! ¡Me quedé con muy pocas flower points! ¿Cómo va a entender si es un pendejo? ¡Déjenme en paz! ¡Ahí estamos! ¡Ya! ¡Estamos por acabar, señores! A ver... ¡No cabe duda que es un estúpido! Ok. Papá el nadie. Papel nadie. Bienvenido a este deseo, Javier. Bienvenido. ¡Bueno, bueno! ¿Pos malón? ¿Qué tal va tu disco? Que no soy pos malón, wey. ¡No sabe ni escribir, wey! ¿Te sabes el truco de farmear experiencia con estas balas? Sí, sí me las he. Como cualquier... Como quien dice acabar... Acabar no creo. Ok. ¡Confía en mí! Voy a hacerte un tajeo cabio hinchidori con mi escuadrón. Ok. ¡Adelante, chicos! ¡Abran fuego! ¡Caca seca! Pues se ve un poquito seco, déjame decirte. Ok, no. A ver, vamos a quitar esto porque aquí hay un item que me va a servir. Ahí está, Mapple Syrup. Nada mal. Ok, pero lo que aquí yo no quiero... Yo no quiero farmear. Yo simplemente quiero salir de aquí. ¡Gracias!